Y ahí le va pa' mi compa el águila, hasta potrerito Durango, oiga Yo sé que tienen buenas intenciones Los que me aconsejan que te mande al olvido Quieren que siga cantando mis canciones Y les duele mirarme como ando perdido Yo lo sé y veo muy claras las razones Por las que hablan de ti con tristeza y dolor Pero ignoran mis sentimientos Pero ignoran que no soy tan infeliz ¿Para qué olvidar? Si me gusta recordar que me quisiste En mis sueños soy feliz, jamás te fuiste Ay, me sigues queriendo, tengo todo tu amor ¿Para qué olvidar? Si juré sería lo último que haría Además, ¿qué tal si vuelves algún día? Si arrepiéntese todo, es lo que le pido a Dios Y para qué olvidar si así soy feliz Y para qué olvidarme y vale Si al último uno regresa siempre Y estos son los Sebastianes, compadre Yo lo sé y veo muy claras las razones Por las que hablan de ti con tristeza y dolor Pero ignoran mis sentimientos Pero ignoran mis sentimientos Pero ignoran que no soy tan infeliz ¿Para qué olvidar? Para qué olvidar si me gusta recordar que me quisiste En mis sueños soy feliz, jamás te fuiste Ay, me sigues queriendo, tengo todo tu amor Para qué olvidar si juré sería lo último que haría Además, ¿qué tal si vuelves algún día? Te arrepientes de todo, es lo que pido a Dios Te arrepientes de todo, es lo que pido a Dios